Buenas, que tal, como estamos compañeros, hoy de que os quería hablar, hoy os quería dar 5 consejos 5, si, podíamos decir 5 consejos, para la gente principiante que quiere empezar a criar canarios Y este vídeo que viene, pues, porque la verdad que mucha gente me pregunta que no sabe por dónde tirar, por dónde empezar No sabe si empezar con una cosa, empezar con otra, en fin, muchas preguntas que, bueno, sería un vídeo súper largo Pero bueno, vamos a intentar hacerlo corto y lo iremos haciendo a trozo Y en este caso vamos a hacer 5 consejos, o 5, vamos a poner los 5 consejos Volvemos al título Para empezar a criar canarios Nivel principiante, para la gente que va a empezar o que a veces hay gente que ha criado ya pájaros antes Pero bueno, ya sabemos que esto, los tiempos cambian y bueno, hay cosas nuevas y en fin Bueno, pues lo primero que teníamos que tener claro es qué gama queremos, con qué gama queremos criar Qué raza, canarios, vale, pero qué gama, hay infinidad de gamas Todo, todo lo que vamos a hablar Con el último punto, yo creo que es de lo más importante, pero lo dejamos para el último punto De los 5 Pues lo que os digo, tenía que pensaros qué gama vamos a criar Tenemos, esto sería postura Porque estos pájaros se enjuician por la postura, que tiene que hacer un arco ¿Veis ahora qué está haciendo ahí? Tiene que hacer como un arco Infinidad, infinidad de gamas que hay para criar, ¿eh? Eso ya lo que más os guste Empezad por una que os guste simple vista Y poco a poco os vais especializando en una que os guste Y esto sería el caso de lo que yo os aconsejaría Primero, centrarlo en alguna gama que os guste O que preguntéis a un criador, etc En este caso, lo que os digo Esto es postura, teníamos color Y tenemos decanto ¿Vale? Dentro de la postura tendríamos postura lisa, rizada También en canto tenemos melánicos En color tenemos de color Amarillo, rojo, melánicos En fin, hay infinidad de gamas Segundo consejo que os daría Consejo Pregunta que me hacen ¿Con qué cruzo el pájaro? Tengo este pájaro y tengo el otro ¿Con qué los cruzo? Pues yo Consejo que os doy siempre es Pájaros de la misma gama No empezamos a cruzar Un mosaico con un De color Con el fin A ver qué sale Porque os saldrán pájaros píos Y bueno Aunque no vayáis a concursar Lo suyo es llevar La gama más pura posible Para dejar pájaros Ya que criamos Que lo hagamos bien Si lleváramos esto a la cría de perros A nadie se le ocurriría Yo que sé Criar un pastor alemán Con no sé Con un caniche gigante Podría hostia Pues Si bien que criamos Lo hacemos bien Y criamos una gama Que Que sigamos con la pureza De esa gama Ya que lo hacemos Lo hacemos bien El tercer consejo Que os daría Es que pensáis bien Las parejas Que vais a poner ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente Ahora ve Como estamos rodeados De redes sociales Por todos sitios Vemos esos pedazos De aviario La gente Voy a echar 20 parejas Vamos a echar Los pájaros Tienen mucha faena Te tiene que gustar Mucho No está pagado El tiempo que le echas Mirad como voy yo ahora Mirad De trabajar Y esto tiene Cada día Tiene cada día Su tiempo Y son animales Y necesitan sus cuidados Vais a disfrutar más Con menos parejas Y tener tiempo Para admirarlas Y disfrutar de ellas Que no hacerlo Como un trabajo Que llegaréis Después de trabajar A limpiar Etcétera No nos dará tiempo A nada Ni a disfrutar De los pájaros Es mejor Un poquito menos De pareja Y disfrutaréis Más de los pájaros Os lo digo Eso es Todo el que crie Con muchas parejas Os lo dirá Ah vale Poco y bueno Poco y bueno En el sentido De cantidad Y disfrutaremos Más de ello Vale Es un consejo De la capacidad De los Todo el mundo Decimos siempre Vamos a meter Menos pareja Y tal Es por esto Porque Se convierte En una obligación De no parar De cada día Muchas horas Y te cansa Al final Y no disfrutas Llegas al aviario Empiezas a limpiar Pájaro A limpiar el pájaro Acabas y te vas En cambio De la otra manera Limpias Te sobra un poco De tiempo Y puedes admirarlo A ver que es este A ver el otro Lo cruzo con aquel Y disfrutas más De los pájaros Bueno Ahora iríamos Por el cuarto consejo El cuarto consejo Sería ¿Dónde podemos Conseguir los pájaros? A ver Vemos los pájaros Y decimos Hostia La pajarillada De estos pájaros No los veo ¿Dónde los consigo? Es muy fácil Hoy en día A través Lo que os he dicho Antes Redes sociales Etcétera El último punto Para mí Es muy importante Que ahora lo diré Conseguir Pájaros de calidad A través De criadores Contrastados Que hay No lo voy a decir yo Hay infinidad Que a través De concursos Que podéis Ir a un concurso En vuestro pueblo Y demás Veréis pájaros Allí De gente Que hay premiada Aunque no sea premiada Que van a concursar Eso ya da una garantía Que ese criador Ya está un poco afianzado En esa gama Y ya está criando Y bueno Y tendréis pájaros Más o menos de calidad Para Aunque no vayáis A concursar No quiere decir Que vayáis a concursar Tendréis unos pájaros De pureza De esa gama Más o menos Si me entendéis ¿No ves? Bueno Ya para acabar Hablaríamos del quinto consejo Hay muchísimas más cosas Ya podríamos hablar otro día Si vemos que tiene aceptación Y nos gusta Podemos hacer De más cosas De pigmentación Y demás Es hablar Vamos al quinto consejo Quinto consejo ¿Cuál sería? Gente también Que comenta O pregunta A ver Que yo Crio Pocas parejas Y Es necesario Hacerme criado nacional O apuntarme a una sociedad Sociedad mitológica Pues este El quinto consejo Que es muy importante Que hagáis socios O formáis parte De una sociedad Vuestro pueblo En vuestra ciudad Tiene que haber Hay infinidad De sociedades Por toda España O por todo el mundo Para todos los que me ven De fuera de España Que podéis formar parte De ahí Y aunque no vayáis A concursar Que dice Yo no voy a concursar Y yo para una pareja En fin No hace falta Que vayáis a concursar Pero allí Hay más criadores Y siempre os pueden ayudar A lo que sea Podéis comentar Como para la cría Etcétera 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 Muchas cosas Que os ayudarán Mucho en la cría De pájaros No obstante Tenemos que tener en cuenta Que eso Que es una sociedad Formada por criadores Como vosotros Como yo Etcétera En este caso Yo no lo digo Porque yo formé parte De una De la junta De la sociedad Y estoy siempre ayudando E intentando ayudar A los demás Intentando ayudar A los demás Lo digo porque Es así Es así de claro Aunque tengáis Una pareja Y digáis Yo para una pareja Voy Pues vais allí Paisáis el rato Y comentáis Con los otros criadores Y siempre os echarán Una mano Más cercana Esto de los vídeos Está muy bien Pero Lo suyo es el trato Cercano Y hablar con otros criadores Veteranos Que tienen muchísima Más experiencia Que yo Y que otra Mucha gente Porque la experiencia De la veteranía Y siempre te dan consejo De cosas que han pasado Cosas que te pueden pasar Y la verdad Es que es Es muy interesante En este caso Lo que os he dicho antes Este punto es muy importante Pues si nos queremos hacer Con alguna pareja De calidad O alguna pareja Que No tan de calidad Pero que nos guste En la sociedad Siempre tenemos Muchos criadores Que nos podrán ayudar O cedernos a una pareja ¿Vale? Y ahí los conocemos Y los conocemos Y tenemos trato Personal con ellos Son muy importantes ¿Vale? Pues bueno Esto era el vídeo de hoy Que A base de muchas preguntas Lo que os digo Siempre son preguntas Y demás Y En fin Pido perdón Por no contestar A todas Porque Es que no 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 se puede Porque son muchas preguntas Que me hacen por privado Y la verdad Es que no puedo No tengo tiempo Para contestar a todas Hago lo que puedo ¿Vale? Y ya está Es el vídeo de hoy ¿Qué es lo que digo? Cinco consejos Es lo que os he dicho La gama Con el primer punto ¿Con qué gama Os tenéis que centrar Para criar? ¿Con qué los cruzamos Los pájaros? ¿Cuántas parejas Tenemos que poner O creemos que podemos poner ¿Dónde conseguir ejemplares De calidad? Y si me tengo que hacer Socios De una sociedad Ornitológica ¿Vale? Después en el otro paso Ya diríamos Si tenemos que hacer Los socios Criadores nacionales Y todo eso Todo eso en la sociedad Siempre os informarán mejor Y os ayudará ¿Vale? Pues bueno Vaya rollo No me he pegado Espero que os guste el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego compañeros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!